Música Denuncia la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo pérdidas superiores a los 200 millones de pesos en hechos violentos registrados del 2010 a la fecha en Michoacán Fíjate que es un caso muy particular en el estado de Michoacán es un dato, existen algunos otros lugares pero no como en el estado de Michoacán sí por supuesto el índice está mucho más fuerte aquí en el estado sí, sí existen también, sí existen obviamente robos también existe la toma de los vehículos como tal desvalijan obviamente los equipos, les quitan el combustible les quitan los equipos electrónicos y sí sucede también Un promedio de 38 autobuses quemados en los últimos tres años bloqueos carreteros y asaltos a mano armada ubican a Michoacán como el estado más peligroso del país Son como 30, 38 unidades más o menos quemadas y otras dañadas fuertemente desde el 2010 más todo el tiempo que suspendemos corridas o los carros que toman para manifestarse o venir aquí a Morelia o lo del tiempo que estuvieron guardadas en Tiripetí o en la Universidad Indígena Intercultural de Cherán esas serían otras pérdidas adicionales Los dirigentes nacional y estatal de la Canapat lamentaron que además de que ningún seguro les responde por estos daños catalogados como vandálicos tampoco las autoridades atienden las más de 2.000 denuncias interpuestas en los últimos 12 años Nunca pasó nada, nunca pasó nada de investigar los asuntos Ahora ya tienen su poder porque yo personalmente le llevé las copias y sé que ya tiene las anteriores y las está investigando No porque son actos bélicos y no están parados como tal en la póliza de seguro Totalmente, es una afectación directa al patrimonio de las empresas Dijeron que la ola de violencia en Michoacán ha modificado su forma de prestar el servicio y aunque la llegada de las fuerzas federales a la entidad ha mejorado la seguridad se tiene que tomar medidas para evitar que las pérdidas se sigan registrando con manifestaciones de estudiantes y algunas otras cuestiones Hemos tenido momentos de dejar el servicio, como ya sucedió en Apatxiga, como ya sucedió en el estado completo de Michoacán pero no ha cerrado ninguna empresa, los empresarios han estado haciendo un esfuerzo muy muy importante para poder continuar la operación a pesar de la afectación de su patrimonio Con la designación de un ministerio público especializado para que atienda cada una de sus denuncias Los dirigentes de la Canapatx confían que en breve el sector pueda iniciar la recuperación Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV